Oye, alcalde, escuche esto El que se meta conmigo, yo se lo dejo al Señor Todo el que me vitupere, yo se lo dejo a mi Dios Todo el que a mí me eche lengua, yo se lo dejo al Señor Y el que se meta contigo, mi hermana, mi hermano, pastores queridos No se preocupen, no muevan ni un dedo, el mejor de los consejos Vamos a dejárselo a Dios, que se entiendan con él Yo no puedo pagar mal por mal, la venganza no es mi asino de él Yo tengo que pagar bien por mal, para que él me pueda defender Yo dice que debo perdonar, y a mis enemigos hacerles bien Si tienen sedales de tomar, y si tienen hambre de comer Que él pelea por mí, y pelea por ti Que él pelea por mí, y pelea por ti Y te defiende, y me defiende, y te defiende a ti Y me defiende a mí Y te defiende, y te defiende, y te defiende, y te defiende a ti Y te defiende, y te defiende, y te defiende, y te defiende a ti Todo el que a mí me persiga, responda Yo sé la lengua así de sencillo Todo el que a mí me eche lengua Todo el que a mí me señale Yo no he visto cosas que lleven más lengua que un alcalde y un pastor Pero bueno, pastor, no se preocupen Que Dios nos defiende Y bueno, el alcalde que dio esta canción tiene que ser que está llevando lengua, pero dejen las cosas en las manos de Dios Dios pelea mejor que usted, alcalde Y el que se meta contigo Mi hermana, mi hermano, no te preocupes Quédate quieto Vamos a dejarse de adiós Que se entienda cómo va Yo no puedo pagar mal por mal La venganza no es mi asino de él Yo tengo que pagar bien por mal Para que él me pueda defender Dios dice que debo perdonar Y a mis enemigos se les vien Si tienen que darles de tomar Y si tienen hambre de comer Al que él pega por mí Y pega por mí Que él pega por mí Y pega por ti Y te defiende Y me defiende Y el que te haga un mal Devuélvele un bien Al que te haga un mal Devuélvele un bien Y amontonará Agua sobre él Y si tu enemigo Te pide comida Compra de un mercado Que ese mercado lleve Yuca, verdura, pollo, carne, leche Para que cuando coma diga Oye, mi enemigo me dio comida No debes pagar Nunca mal por mal No debes pagar Nunca mal por mal Debes perdonar Si tienes que amar Dios te defiende Y me defiende Y me defiende a mí Y te defiende a ti Aplauda a tu defensor ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue?